No te asombres si te digo lo que fuiste una ingrata con mi pobre corazón porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor y pensar que te adoraba tierna mi mente que a tu lado como nunca me sentía y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me di amor de mis amores reina mía que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más amor de mis amores si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de estos no se enterará que gano con decir que una mujer cambió mi suerte se burlarán de mi que nadie sepa mi suerte y pensar que te adoraba tiernamente que a tu lado como nunca me sentía y por esas cosas raras de la vida sin el beso de tu boca yo me di amor amor de mis amores reina mía que me hiciste que no puedo conformarme sin poderte contemplar ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero lo que conseguirás que no te nombre nunca más amor de mis amores si dejaste de quererme no hay cuidado que la gente de estos no se enterará que gano con decir que una mujer cambió mi suerte se burlarán de mi que nadie sepa mi suerte se regresa aNizi te impressedze hasta aquí mi que nadie sepa mi suerte Gracias.